Bueno, vamos a hacer La Casa del Lago. ¿Puedo pedir un fuerte aplauso para los chicos que están acá en La Cuerda? Hugo, Gera y Enzo Vega, en Carota a la Rachar. Enzo y Hugo son uruguayos. Y están acá haciendo unos candombes para todos nosotros. Vamos arriba, sí, yo te lo siento. Vamos. Este es un tema de Fernando Cabrera. Es un tema muy lindo si quieren escuchar la letra. Es un poco extenso pero es lindo. Y dice así. Los tiempos no hay una no hay enero. No hay un poco extenso y luego ni tal vez, no hay mejor ni mejor ni jamás, en esta unidad y validez. No hay un poco extenso y luego ni tal vez. No hay un poco extenso y luego ni tal vez. No hay un poco extenso y luego ni tal vez. No hay un poco extenso y luego ni tal vez. No hay un poco extenso y luego ni tal vez. No hay un poco extenso y luego ni tal vez. No hay un poco extenso y luego ni tal vez. Su amor no me se va a responder Se te voy con algo cada vez Dije vos con aquellos que creen Que hay una sola eternidad De creer de toda soledad En este osque no tenía en este camino Sé que hay aquí Creana En esta edad Aquí no hay tan Que no hay cumplos que acaben Aquí no hay tan De lecintal Yo sé porque no hay tiempo Aunque no hay tan Estoy llorando Por fin Hoy me acotando Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más tarde que pueda alcanzarlo Y yo mirando, sentado en el campo, como se pasa el año volando Por eso te digo que me vas, no maté yo con tranquilidad Puede ser haya cumplido después, pero tu amor dame alguna vez Pero tu amor dame alguna vez Pero tu amor dame alguna vez La sequía El 38 Bueno, Casa Rock se convirtió en esta candombera Vamos a hacer unos temitas más y vamos a dejar a los te dije que no Vamos con candombe de mucho palo para que Mauricio aprenda Ya saben el estribillo me imagino como están ahí comentándolo para sacarlo ahora Vamos con candombe de mucho palo para que Mauricio aprende con cualquier otro Vayarise que a la estrella tiene el amor y ahí a mi atravesar ese corazón montón mandé por los pechos a ti que te vio me salió de alta y gata salió y volvió por ahí dicen que cuando llegue te van a amar, te van a amar dicen que cuando llegue te van a amar, te van a amar me salió de alta y gata salió y volvió por ahí y ahí a mi atravesar ese corazón montón mandé por los pechos a ti que tiró me salió de alta y gata salió y volvió por ahí y dice que cuando llegue te van a amar, te van a amar dicen que cuando llegue te van a amar, te van a dar Chupalo pa' que aprenda Chupalo pa' que aprenda Ne adora Ne adora Chupalo pa' que aprenda Ne adora Ne adora Oígo ¡A ver cómo dice que es algo! 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 ¡Vamos! ¡A ver cómo dice que es algo! ¡A ver cómo dice que es algo! ¡A ver cómo dice! ¡A ver cómo dice que es algo! ¡A ver cómo dice que es algo! ¡A ver cómo dice que es algo!